Llamado clínicamente accidente cerebrovascular, un ataque cerebral o derrame cerebral ocurre cuando se altera el flujo de sangre hacia el cerebro. Cuando se presenta el ataque cerebral, un área del cerebro empieza a morir porque deja de recibir oxígeno y los nutrientes que necesita para funcionar. Continuamos con el programa El Médico Invitado, otro médico de calidad para el día de hoy porque ustedes se merecen la mejor atención. Doctor Alfredo Polanco, él es nefrólogo pero también está muy de lleno en el Hospital de Tramorología, doctor Ney Arias Lora. Doctor, gracias por venir. Encantado de estar aquí, por primera vez en este espacio tan importante. Muchas gracias, doctor. Noto cómo el hospital Ney Arias Lora lo están poniendo líder en Tramorología. ¿Esto se ha logrado, doctor? Bueno, que es un hospital, o sea, es el hospital más importante actualmente de traumatología, sin olvidar que el hospital Darío Contreras es el líder, o sea, en cuanto a tiempo y han tenido la mayor cantidad de pacientes. Sin embargo, nosotros con apenas tres años que estamos trabajando en el hospital, que es de apertura del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, ya hemos sobrepasado las expectativas. Un hospital con apenas tres años, estamos viendo en las emergencias alrededor de 200, 250 pacientes en 24 horas. Eso nos ha puesto como líderes en lo que es traumatología, ya que es un hospital de traumatología, cirugía general, rehabilitación. Los pacientes de neurotrauma al lugar que van es al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. O sea, que tenemos una demanda bastante alta de pacientes. Ustedes saben que es el segundo país del mundo donde ocurren mayor cantidad de accidentes de tránsito y eso conlleva que tengamos una gran cantidad de pacientes que busquen nuestro servicio. Doctor, usted, así como médico, ¿qué le orienta a tantas personas que precisamente provocan un accidente de tránsito? No piensan las consecuencias, señores. Lo que pasa, aquí hay un problema y es, la mayoría de las personas conducen tomando alcohol, los que conducen, por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos 23 pacientes que ingresamos en el día de ayer, de 23 pacientes, 18 fueron por accidentes de tránsito. Y de esos 18 eran 15 motoristas y de esos 15 ninguno tenía casco protector. O sea, que eso es un problema bastante importante. El paciente, el motorista usa el casco protector en el codo. Entonces, a veces uno no se explica. Y le vienen a uno con las historias de que, o sea, la mayoría están embriagados y le dicen que el poste de luz, por ejemplo, se le atravesó, como me dijo un joven de 20 años esta mañana, que cualquiera cree que están haciendo un chiste. No, yo iba corriendo, de repente, había tomado alcohol y de repente el poste de luz se me atravesó y choqué con el poste de luz. Porque cualquiera piensa que es un chiste. En realidad, es que el paciente embriagado conduce sin límite de velocidad. Ahorita recibimos a un paciente, por ejemplo, de Barahona, que hubo que hacerle una amputación supracondilia de la pierna derecha. Un joven de apenas 30 años. O sea, son casos que en realidad ponen a uno pensativo y que uno sabe que debe de haber una mayor orientación, concientización, no solamente de parte de las autoridades de AMED, sino también nosotros mismos, los médicos, debemos concientizar un poquito más a la población, utilizar bastante el lema de si bebe o no maneje, y si maneje, pues ni modo, no debe de tomar alcohol. Porque en la mayoría de los casos está involucrado el alcohol y la velocidad. Si aquí se abusa, mire, doctor, nosotros que tenemos la sesión lo mismo en la calle, a veces grabamos, hacemos el comentario, criticamos. Aquí las personas te doblan en una esquina como si fuera una curva muy abierta. Entonces, ¿qué resulta? Cuando doblan abiertamente es una calle de doble vía, se va a encontrar con un vehículo de frente. Y lo hemos dicho, pero qué va, tratamos de aportarle, pero la gente todavía sigue con los excesos. Es terrible. Otra causa que ha llevado también, que me ha sorprendido, son las riñas. Y últimamente, sorprendentemente, han disminuido las riñas por armas de fuego. Ahora mismo, machetazos, armas blancas, matazos. Es increíble. El otro día estuve comentando con un médico neurocirujal, y me dice, doctor Polanco, lo que pasa es que últimamente hay más guardias y policías en las calles, entonces las personas no están utilizando las armas de fuego, sino que ahora es machetazo. Ahora mismo tenemos en el hospital tres pacientes con heridas por machete en la cabeza. Yo digo, pero qué valor tiene esa persona. Y la mayoría de los tres heridos, hay dos que son motoconchistas, y el problema es por un pasajero. O sea, porque uno se adelantó a buscar un pasajero, y ese pasajero era su hija, y no le tocaba el turno. Bueno, pues ahí los compañeros motoristas le bajaron machetazo. O sea, que hay una agresividad, hay una terrible. O sea, que no solamente tenemos accidentes de tránsito, sino agresión física, que es otro factor que conlleva mucho a que los pacientes acudan a nuestro hospital. Doctor, ¿cómo están los adelantos en el hospital? Sé cómo van trabajando ustedes por el adelanto de la tecnología a favor de la salud de las personas. ¿Cómo van? Bueno, como es un hospital básicamente de cirugía, traumatología y rehabilitación, tenemos unos procedimientos de neurocirugía que básicamente se hacen en nuestro hospital, como son la extracción de tumores, tumores de cráneo, por ejemplo, tumores malignos, tumores de columna. También en el área de la traumatología nosotros tenemos el servicio importante de artroscopía, que es un servicio bastante importantísimo. Tenemos el servicio de rehabilitación. Ah, bueno, las cirugías laparoscópicas por parte de cirugía general. En nuestro hospital la mayoría de las cirugías abdominales se hacen vía laparoscópica. O sea, que no hay necesidad de hacer una gran incisión quirúrgica en el abdomen, sino que con dos o tres orificios se llega al área. Por ejemplo, las cirugías de vesícula se hacen todas por la paroscopía. O sea, que nuestro hospital sigue cada día utilizando lo que es la tecnología de punta, porque ese es el sentimiento del ministro de Salud, el doctor Freddy Hidalgo, de que hagamos cada día lo mejor. Entonces, o sea, estamos avanzando bastante. Doctor, esa imagen yo la quise traer, aprovechando lo del hospital, como usted trabaja allá, con relación a la cantidad de personas que tienen serios problemas en la columna vertebral. Tengo amigos que allá lo han tratado también. Claro, y lo bonito es que la mayoría de los pacientes que tienen problemas en la columna, ellos van primero al nefrólogo. Nada, que me duelen los riñones. O sea, hoy, esta mañana vi yo cuatro pacientes con dolor lumbar, que iban a donde el nefrólogo, que yo lógicamente, y dos de los pacientes tenían problemas de columna. O sea, que no tiene que ver nada con riñón, sino problemas de columna. O sea, es bastante frecuente los pacientes con hernias discales, básicamente por levantar objetos pesados de forma inadecuada. Y esos son casos que se manejan perfectamente en nuestro departamento, tanto de neurocirugía como de rehabilitación. Muchos pacientes de los que van a buscar ayuda por problemas de columna, quieren que lo operen inmediatamente. Y todos sabemos, los médicos, que uno de cada cuatro pacientes con problemas de columna de hernia discal son operables. La tercera parte se manejan con terapia física y rehabilitación. Sí, sí, sí. Pero muchos de los pacientes quieren que, ah, no, yo vine para que me operen. Bueno, doctor, que hay un dolor en el ciático, mire, que eso no es fácil. Y más ese dolor ahí atrás. Sí, claro, pero es mucho mejor el tratamiento. O sea, cuando no hay que operar, eso es lo mejor. Ahora, cuando ya hay que operar, lógicamente, se opera. Pero lo ideal es, primero, terapia física. Y el 75% de los casos se resuelven sin ningún tipo de cirugía. O sea, que esa es la mejor medida a tomar. Doctor, usted me puede dar, para ayudar a tantas personas que están en sintonía y tienen problemas, yo sé que los suyos son los riñones, la refrología, pero usted está en el hospital. Como cuatro puntitos, cuatro TIS o cinco ahí, de cómo podemos cuidarla cuando tenemos hernia, o sea, ¿qué podemos hacer? Lo primero es que el que tiene una hernia discal debe de bajar de peso. O sea, la mayoría está asociada en pacientes de sobrepeso. Cuando tu cuerpo, por ejemplo, que está hecho para soportar 150 libras y tú tienes 200 libras, lógicamente, quien va a sufrir es la columna. O sea, bajar de peso es importantísimo. Las posturas al sentarse. O sea, muchos pacientes se sientan, la persona, la mayor, por ejemplo, que trabaja en oficina, se sientan completamente erguidos, doblados. Entonces, usted tiene que sentarse derecho. Eso es importantísimo para mantener una buena alineación de la columna. Levantar objetos pesados, eso es un problema. O sea, muchas personas a veces quieren esforzarse demasiado. En los gimnasios sucede mucho, doctor. En los gimnasios sucede más, pero más sucede en los viajeros, o sea, los viajantes. Cuando una persona va de viaje, incluso los neurocirujanos ya siempre le preguntan al paciente, ¿de dónde viniste? Ah, bueno, viene de Estados Unidos, o viene de Bávaro, que estaba en un resort, y de repente, cuando levantan las maletas, ahí viene el problema. O sea, que tienen que ir al neurocirujano. O sea, que eso es algo de lo más importante para tratar de evitar tener lo que se llama hernia discal, que es bastante molestoso. Bueno, ya ustedes lo saben, ahora vamos a entrar luego de la pausa con todo lo que son los problemas del riñón y cómo podemos cuidarlo. Claro. Se quedan con nosotros. Ahí sí. Doctor, ahí sí. ¡Gracias!